La sangre que se derrame será por vuestra culpa. ¡No disparéis! ¡Que nadie dispare! ¡No disparéis! ¡Todo el mundo quieto! ¡Quietos! ¡No me disparéis! ¿Quiénes sois? Ahí tienes tu dinero. Libera los rehenes. ¿Cuánto traes? Tres. Demasiado tarde. ¡Queremos 5 millones de dólares! Vaya, un pirata codicioso. Última oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? ¡Queremos nuestro dinero ya! ¡Disparle la recencia! ¡No! Un poco abajo. ¡Ahora! ¡Los mataré! ¡Lo juro, los mataré! ¡Tirad las armas! No lo hará. Sí lo hará. Última oportunidad. Dejad que se vayan. O estáis jodidos. ¡Tráedme aquel dinero! ¡A mí, ahora mismo! Los cuatro de la izquierda son míos. Encárgate de los dos de la derecha y déjame al resto. ¡Los mataré a todos! ¡Me da igual! Encárgate del enalo de la derecha. Ya no eres tan rápido. Sólo la luz es más rápida que yo. Ya veremos. Las balas son más rápidas que los cuchillos. ¡Traed aquí el dinero! ¡Ya! ¿Tienes el dinero? Ven a por él. ¿Qué es eso? Un mensaje. Perdón. ¡Matadlo! Diría que hemos empatado. Por favor, sigue soñando. A estos tíos les soltaba un árbol. Tíos, un poco de compasión. Creo que no le has dado a ninguno. Pues yo no veo ningún cuchillo. ¿Qué tal todo, chicos? Parece encantado. Bueno, os diré lo que haremos. Esta noche me siento afortunado. Me siento con buena puntería. Otra vez, venga ya. Vamos, acepta el reto. Vamos, Navidad. Atrévete, hombre. No le animes, por favor. No te ha ganado nunca. Venga, Navidad. No hay de sueldo a la derrota. Sandra, ¿estamos cerca? Está sobre la colina. Para, por favor. No. ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿A dónde voy? Bueno, podría decirse que me gusta ver el mundo desde otra perspectiva. No pierdas mi gorra. No pierdas mi gorra. Deberíamos seguir. Es muy sensible. No pierdas mi gorra. ¿Qué estás buscando? Sandra, ¿cómo sabes que esto no es una trama? No sé, ¿qué quieres decirme? Es por el tipo de gente con la que tratamos siempre. ¿Cómo te metiste en esto? Un americano vino a la isla. Le pidió a un amigo que os enseñara esto. Él tenía miedo y me lo pidió. ¿Y tú no tienes miedo? Tengo miedo. Pero él dijo que podrías ayudar a mi heredad. No lo creo. Escucha, si yo fuera tú, me iría. Así de sencillo. No es tan fácil. ¡Para! No digas verdad. Deja que abri yo. ¡Altro! ¡Altro! ¿Qué haces aquí? Se te dijo que nunca vinieras aquí. ¿Por qué? Vosotros no sois los dueños de Milena. Ya te lo avisamos. Podemos dispararle incluso a la hija del general. Y tú no eres un dueño. ¡Pero! ¡Llevadla con su padre! ¿Quién es tú? ¡Corre! ¡Felic! ¡Vamos! ¡Felic! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suéltame el puto! ¿Estás loco? Podrías haberme matado. ¡De nada! ¿Y la chica? No quería irse de la isla. No quería irse. Porque quería alguien quedarse. ¡Suéltame! ¡Qué porcón es esto! ¡Pablo, no sé! ¡Sube, pequeño, sube! ¡Oh, diablo! ¡Joder, cuánto deseado! ¡Volvemos! ¡Sí! ¡Volar y morir! ¡Volar y morir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!